Bueno, hay decisiones que se demoran pero llegan, como el cuento de la justicia, cierto, a veces cogea pero llega, yo creo que estábamos retrasados en Colombia de tomar esa decisión, sobre todo porque si bien algunas personas dicen que el doctor Ordóñez se preocupó por hacer cosas que otros tal vez no harían, la verdad es que también se preocupó por hacer otras cosas que tampoco harían otros, como lo que ha hecho frente al movimiento de mujeres, a los derechos que las mujeres tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre la reproducción y el derecho a una sexualidad feliz, por ejemplo, o al respeto de la diversidad sexual con los homosexuales, las lesbianas, los gays, los transgénero, creo que es un avance para la democracia del país que en un puesto tan importante como este podamos llegar a tener un hombre o una mujer con capacidad de mirar con mucha amplitud y con mucho respeto la diversidad política, social, sexual y de todo tipo que tenemos en nuestro país, creo que es un avance y en este sentido aplaudo y agradezco a la corte la decisión que ha tomado.